Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero recordar que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar new fashion beauty mona al día de hoy tiene 1.47 millones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a conocer cuáles son sus vídeos más recientes aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subieron el día de ayer y ya tiene más de 29 mil visualizaciones se llama estamos en la prueba de menú el segundo vídeo más reciente hace tres días con más de 23 mil 900 reproducciones el tercer vídeo más reciente hace cuatro días con más de 30 mil 200 reproducciones el cuarto vídeo más reciente hace 10 días con más de 13 mil 400 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo en un mes han subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subieron y al día de hoy tiene más de 843 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 735 mil el tercero más popular con más de 681 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 637 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a conocer si está subiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver si lo está haciendo y el vídeo en directo más reciente lo emitieron hace un día y ya tiene más de 14 mil 500 visualizaciones el segundo con más de 31 mil hace dos días el tercero más reciente también hace dos días con más de 8 mil y el cuarto vídeo con más de 34 mil 400 visualizaciones vamos a ver cuál es un directo con más visualizaciones y ha tenido al día de hoy más de 2.5 millones y lo subió hace un año el segundo más popular con más de 2 millones también hace un año el tercero más popular con más de 1.5 millones y su cuarto vídeo en directo más popular con más de 1.3 millones de reproducciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que ella al día de hoy tiene 639 vídeos disponibles 1.47 millones de suscriptores más de 92.5 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el primero de junio del 2019 que se encuentra en el ranking número 377 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido también como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 31.6% menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero mostrar algunos de mis vídeos de mi canal por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 259 mil visualizaciones me ha generado 1075 dólares con un cpm superior a los 6 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos que son mentira que dicen que difícilmente en méxico el cpm puede ser superior a uno o dos dólares y con esta información que les estoy mostrando les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 6.7 dólares les voy a mostrar un segundo vídeo que al día de hoy tiene más de 133 mil 900 visualizaciones me ha generado 517.95 dólares con un cpm superior a los 7.5 dólares por cada mil visualizaciones aquí como pueden apreciar el cpm varía entre vídeo y vídeo les voy a mostrar un tercer vídeo que al día de hoy tiene más de 127 mil 400 visualizaciones me ha generado 495.75 dólares con un cpm superior a los 7.4 dólares por cada mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar un cuarto vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 600 visualizaciones me ha generado 1288.94 dólares con un cpm superior a los 8 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas aquí como pueden ver en mi canal el cpm promedio está entre los 6 y 8 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas aunque en ecuaciones ha llegado hasta los 13 o hasta bien 15 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas aunque recuerden que el cpm va a depender del contenido del contenido del canal vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 1.5 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y también tomando en consideración que hay algunos vídeos por ejemplo hay vídeos cortos que puede que solamente muestren uno o ningún anuncio mientras que hay vídeos que puede que muestren más de tres o cuatro anuncios por cada vídeo es por ello que lo tenemos que dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo a mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo y la duración de cada vídeo y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm promedio de este canal ronde entre los 5 y 6 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 5.5 dólares por cada mil y nos da un total de 4 mil 328 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 1.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a convertirlos a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en la ciudad de méxico en pesos mexicanos podría estar generando más de 77 mil 999 dólares al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los estados unidos y en total he llegado a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero más que nada que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal los invito a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2500 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también una cordial invitación si desean dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal los invito para que vayan para que lo conozcan y si así lo desean que se suscriban muchas gracias muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y y y Gracias por ver el video.